A cada instante tengo recuerdos tuyos A cada instante veo tus verdes ojos Oigo en mis noches palabras de ternura Luego despierto y contemplo tu hermosura Que lindo pelo, que hermosa voz Lupita linda, bien de mi amor A cada instante te llevo en mis pensamientos A cada instante me trae tu voz el viento Tus blancas manos me acarician en mis sueños Y por mi cuello se enreda tu cabello Que lindo pelo, que hermosa voz Lupita linda, dame tu amor Cuando, 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 cuando vendrá Vuelve, 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 vuelve pronto ya A cada instante te llevo en mis pensamientos A cada instante me trae tu voz el viento Tus blancas manos me acarician en mis sueños Y por mi cuello se enreda tu cabello Que lindo pelo, que hermosa voz Lupita linda, bien de mi amor Cuando, cuando, cuando Cuando, 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 cuando vendrá Vuelve, 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 vuelve pronto ya A cada instante tengo recuerdos suyos A cada instante veo tus verdes ojos Oigo en mis noches palabras de ternura Luego despierto y contemplo tu hermosura Que lindo pelo, que hermosa voz Lupita linda, dame tu amor A cada instante veo tu amor A cada instante veo tu amor Gracias.